Buenas tardes, mi nombre es Carlos Roberto Cruz Gómez, soy maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente me desempeño como auxiliar de investigación en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. El día de hoy, en el marco del Festival Nikanká 2020, presento la ponencia titulada La concentración de la tierra en las haciendas de la región de los volcanes siglo XIX y principios del XX. Antes de continuar, me gustaría agradecer por la invitación a este evento. Asimismo, voy a realizar un comentario y a partir de allí doy pie a la presentación de esta ponencia. Por lo general, se suele llamar erróneamente al edificio con muros añejos y fachada rústica como hacienda. Sin embargo, estos edificios corresponden al casco y este solo representa la casa de propietario e inmuebles destinados a la administración de la finca. Una hacienda, en general, es una unidad económica con posesión privada sobre la tierra. Según su orientación, la hacienda puede ser cerealera, pulquera, azucarera, ganadera o mixta. En el caso de Chalco, la mayoría de las haciendas son cerealeras. Como se puede observar en pantalla, esta carta geográfica representa a partir de polígonos los límites de cada una de las unidades económicas conocidas como haciendas en el distrito de Chalco. Aquí los puntos blancos representan lo que son los cascos. Para el caso de Soquiapan, tratamos de ilustrarlos con una imagen de su respectivo casco, así como la de la compañía y la de Guadalupe Tlapala. Otro ejemplo es este plano, también mostrado en pantalla, donde ustedes pueden observar el casco de la hacienda, sus límites, en este caso aquí por la imagen mía no se puede observar, pero bueno, los límites abarcan este espacio. A su vez hay otros elementos como un arroyo de agua, un espacio dedicado a las huertas de la hacienda, algunas barrancas, el casco de la hacienda vecina de Guadalupe, ubicada en términos del pueblo de Tlautla, y más o menos donde aparece mi imagen es donde se ubicaba, o donde se ubica, mejor dicho, el pueblo de Amecameta. Bien, pues estas propiedades se constituyeron a través de un complejo proceso histórico. Su desarrollo estuvo ligado al periodo posterior de la conquista española sobre los señorios prehispánicos. Fue más o menos por la década de 1540 cuando la corona española, por derecho de conquista, dotó de tierras a partir de la merced real a los conquistadores y colonos europeos. Sin embargo, para este tiempo, estas concesiones sólo comprendieron pequeños espacios de tierra. Según su designación, las caballerías correspondieron a tierras labrantías para trigo o maíz, mientras las estancias o sitios eran designados para ganado mayor y menor. Durante esos primeros años, normalmente se designaron de entre dos a cuatro caballerías, o uno o dos sitios de ganado, los cuales, más que para producir artículos de consumo básico, sirvieron para lucrar. Para el siglo XVII, estos términos acabaron por designar únicamente medidas de tierra. Ahora bien, a fines del siglo XVI y principios del XVII, comenzó un verdadero proceso de concentración de la tierra, cuyos dominios se establecieron sobre las tierras baldías o vacantes de los pueblos que fueron dejando a causa de las epidemias, así como por las políticas de congregación de los mismos pueblos. Muchas de esas tierras, por no contar con títulos reales, es decir, Mercedes, se regularizaron en la década de 1640. Esto no significó un alto a la expansión de la hacienda, pues se estimularon las compras, las usurpaciones, los despojos, entre otras. Para el siglo XVIII, muchas de estas propiedades habían consolidado su territorio, aunque otras siguieron ampliando sus dominios. Así, el objetivo de la presente plática consiste en analizar el proceso de la concentración de la tierra en las haciendas, principalmente de la región de los volcanes del siglo XIX y principios del XX. Las principales fuentes con las que nos basamos para este análisis corresponden a documentos de archivo, principalmente censos, capellanías, testamentos y litigios por tierras, ya que casi siempre detallan aspectos muy concretos sobre la extensión, los dueños y qué tan grabadas estaban las fincas, entre otros datos. El espacio de análisis es el distrito de Chalco, el cual se ubicaba al sureste de la Cuenca de México. Estaba integrado por cinco nichos ecológicos, los cuales se pueden observar en pantalla. El primero, el lago de Chalco, cuyas aguas pocas profundas no subían más allá de los 240 metros sobre el nivel del mar. El segundo corresponde a la llanura aluvial y a los valles intermontanos, situados entre los 2,240 metros y 2,300 metros sobre el nivel del mar. El tercero corresponde al pie de monte ubicado entre los 2,300 y 2,700 metros sobre el nivel del mar. El cuarto corresponde a las sierras de los 2,700 a los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente el quinto corresponde a las niveles perpetuas ubicadas arriba de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. De la cima de la Sierra Nevada, su deshielo formaba un sistema de ríos, así como arroyos cuyas cauces correspondían a dos cuencas hidrológicas. La primera, la cuenca endorreica del Valle de México, donde la subcuenca de Chalco recibía el agua de los ríos perenes de Tlalmanalco y Amecameca, originados en el Istaxíhuatl. La segunda, la cuenca exorreica del Balsas, la conformaba el arroyo de Apatlehuaya y el de Tlalámac. Ambos nacen de los glaciares del Popocatépetl y sus aguas descendían hasta la región de Cuautlamilpas para continuar su camino hasta desembocar en el río Balsas. Hasta antes de 1940, en México, la sociedad era esencialmente agrícola, pues tres cuartas partes de su población se dedicaba a la actividad, alguna actividad relacionada con el campo. En el distrito de Chalco, por las características del suelo, la principal actividad económica se centró en la agricultura, aunque otras como el comercio, transporte, construcción, artesanía, arrería e industria fueron importantes, pasaron a segundo plano o fueron complementarias de la primera. Para fines del siglo XIX, el paisaje agrario estaba conformado por numerosos asentamientos. Estos eran ocho municipalidades, siete municipios, cuatro villas, una ciudad, 59 pueblos, cuatro barrios, 35 haciendas y 11 ranchos. Estos últimos se diferenciaron de las haciendas por su tamaño, siendo más pequeños, no contaban con tierras de reserva, los dueños solían participar directamente en el trabajo del campo y usualmente el ranchero pertenecía a la élite local de los pueblos o pequeñas ciudades. A continuación, dicho esto, vamos a pasar al análisis de cómo estaba distribuido el mapa agrario en la región de los volcanes a inicios del siglo XIX y cómo se fue transformando en el transcurso de dicha centuria. Pues bien, contamos con el registro de 42 propiedades a principios de siglo y 21 ranchos durante ese mismo periodo. De estos, tenemos el seguimiento de 18 propiedades cuyo patrimonio permite observar su expansión o, en dado caso, su contracción. Un aspecto importante a señalar es que el contraste entre las 42 fincas denominadas haciendas a principios de siglo y las 35 a fines del mismo es que, como se apreciará en algunos casos, se anexaron a predios contiguos. En ese sentido, de los 18 casos de los que contamos, las haciendas de Acosac, Atoyac, Nuestra Señora de Guadalupe, Atlautla, así como el rancho de la Huehuete, mantuvieron su patrimonio desde el siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX. Tal como se puede observar en pantalla, aquí observamos como un mapa elaborado en el 1805 corresponde efectivamente al mismo espacio representado a principios del siglo XX. Lo mismo va a suceder con la hacienda de Acosac, cuyo plano de 1822 corresponde exactamente al mismo de 1980. Esto también va a pasar con el rancho de la Huehuete. Bueno, aquí no se puede observar. Está mi imagen, pero bueno, corresponde exactamente al mismo espacio si nosotros analizamos ambas cartas. Esto lo podemos corroborar gracias a varios litigios cuyo proceso implicó un levantamiento de los límites representados en planos a principios del siglo XIX, y al contrastarlos con los planos levantados en 1890, no se observa cambio alguno, tanto en los límites como en las extensiones de los predios. Además, estos mismos datos los hemos confirmado con la Carta Geográfica de Haciendas y Ranchos a fines del siglo XIX, representado por Alejandro Tortalero Villaseñor. Bueno, ahora, los siguientes datos con los que contamos son con aquellas haciendas que aumentaron su patrimonio económico. En este cuadro que ustedes observan en pantalla podemos observar de color, subrayados de color amarillo, aquellas haciendas que aumentaron su patrimonio de 1800 a 1890. Por ejemplo, la hacienda de Axalco en 1800 tenía cerca de 946 hectáreas, para 1890 contaba con 1527, la hacienda del Moral contaba para 1800 con 215 hectáreas y para 1890 con 1712. San Martín de los González contaba para principios de siglo con 3.700 hectáreas y para finales con 3.955 hectáreas. La compañía contaba con 989 hectáreas a principios de siglo y a fines contaba con 5.043 hectáreas. Miraflores con 180 hectáreas a principios y a fines con 1.080. Tequimilco con 215 hectáreas a principios y con 483 hectáreas a fin de siglo. Joyacán también contaba con 537 hectáreas y 825 a finales del siglo XIX. Actopan contaba con 161 hectáreas a principios de siglo y con 1.765 hectáreas a fines de siglo. Tlachomulco contaba con 1.263 hectáreas a principios de siglo y con 1.764 hectáreas a fines. San Miguel Atempa contaba con 215 hectáreas a principios de siglo y con 455 a fin de siglo. Finalmente Tamaris contaba con 817 hectáreas a principios de siglo y a fin de siglo contaba con 922 hectáreas. Las haciendas subrayadas de color rojo son aquellas que representan una contracción en sus dominios, es decir, a principios de siglo, según los registros obtenidos, aparecen con mayor extensión que a fines del siglo XIX. Pero, para ilustrar mejor este proceso, hemos seleccionado algunos casos que permiten con más detalle ilustrar cómo fueron ampliando sus dominios desde el periodo colonial hasta finales del siglo XIX. En ellos se podrá observar este proceso de concentración del siglo XVI, en algunos casos, hasta bien entrado el siglo XX. El primero que tenemos es el de San Josef la Compañía. Los registros de esta hacienda nos permiten observar que se conformó a partir de la anexión de otras propiedades. Estas fueron la hacienda de San Juan Evangelista, el Rancho de los Árboles, la hacienda de San Miguel y San Gregorio y la hacienda de Cacamutelco compradas y anexadas en la segunda mitad del siglo XVII. Estas unidades lindaban con el pueblo de Chalco por el poniente, con el pueblo de San Mateo Wilsizingo por el norponiente y con la hacienda de la Concepción de la Mariscala de Castilla por el norte. Estas fincas contiguas entre sí pertenecieron al bachiller Juan Félix Ramírez Ponce de León. Luego éste, en 1717, donó esta hacienda al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Así, a partir de 1719, los jesuitas la renombraron San Josef, también apodada por los lugareños vecinos de la comarca como la Compañía. En manos de los jesuitas continuaron expandiéndose. En 1726, tras años de pleitos por el agua del río Tralmanalco, doña María Luna de Arellano, la Mariscala de Castilla, decidió vender su hacienda, nombrada Nuestra Señora de la Concepción, a los padres de la Orden de San Ignacio. Este predio se ubicaba al norte de San Josef, en un espacio privilegiado, cuyos dominios lo constituían seis caballerías de tierra laboría y monte, situadas entre la laguna y el pie de monte de la Sierra Nevada, una tierra de riego a orillas del río y un pedazo de tierra de agostadero en el lago que servía para pastar el ganado, tal como se puede apreciar en la pantalla, en la carta mostrada. Estas son las, cada una de las unidades que integraron la hacienda de San Josef la Compañía, así como el pedazo de tierra dentro de la ciénaga. Con la adquisición hecha por los padres jesuitas, la hacienda de San Josef, la Compañía, había adquirido una dimensión aproximada de 23 caballerías. Este caso evidencia la concentración de una propiedad a partir de la anexión por la vía de la donación y la compra de otras propiedades. Las primeras, en manos de la familia Ramírez Ponce de León, se constituyeron sobre la base de compras hechas a otros labradores. Posteriormente pasarían a los jesuitas quienes, enemistados con la mariscala, adquirieron dicho predio. Para 1842, Gloria Pedrero sostiene que la finca ya contaba con 5.043 hectáreas, mismas que coinciden con la cifra de 1890. Este predio sin duda amplió de forma constante sus límites y muchos de ellos los obtuvo a costa de las tierras de los pueblos de Chalco, Tlalpizáhuac y parte de la municipalidad de Ixtapaluca. La siguiente hacienda es la de Guadalupe, ubicada en la parte meridional del distrito de Chalco. La extensión de su terreno lo conocemos gracias a un testamento de 1705 elaborado por la entonces dueña María Serrano de Rosales, el cual permite conocer cómo se conformó esta propiedad, así como su dimensión. A mediados del siglo XVII, en términos del pueblo de Atlautla, ubicada en la parte meridional de la entonces alcaldía de Chalco, Mariano Serrano poseía una propiedad nombrada Guadalupe Sacuautitlán. Antes de morir, heredó a su hija, María Serrano, dicha hacienda, quien una vez casada, compró dos haciendas contiguas a la suya, una nombrada Gilotepec Tezuapan y otra San Juan Tehuixitlán, ubicadas al oriente. Con la compra de estas propiedades, María Serrano poseía 22 caballerías y un sitio. Con esta extensión, garantizaba su acceso para la irrigación de sus tierras y para el aprovechamiento del ganado. En 1711, la hacienda pasó a manos de su yerno, Fernando Velarde, quien la atasó en 38,039 pesos y cuatro reales. Durante poco menos de dos siglos, sus dominios al parecer no aumentaron. Si bien se aprecia en la tabla anteriormente mostrada un aumento del 1.3% de su extensión, este dato quizás se deba a un cálculo erróneo arrojado por los sistemas de información geográfica utilizados para la elaboración de estas cartas mostradas a ustedes. Bien, la siguiente hacienda, la cual se ubica un poquito al norte de la de Guadalupe, es la de Zabaleta. Esta hacienda comúnmente así se le dominó en el siglo XVIII. Se localizaba al oriente del pueblo de Tlalmanalco. Inició su historia sobre las tierras del casicazgo de José de Castañeda, a cuyo espacio se le agregó una merced otorgada por el virrey Marqués de Salinas en 1564. Esta propiedad continuó en manos de los descendientes del cacique por casi un siglo. En 1643, Diego Ruiz Lascano compuso 17 caballerías en ese mismo sitio. Al siguiente año, Hugo Ruiz Lascano pagó 150 pesos de oro común por la composición de un sitio de ganado mayor. Ocho años después, se fundó un molino al lado de la hacienda. Cuando la adquirió el capitán Pedro de Zabaleta a fines del siglo XVII, la propiedad concentraba varios parajes de tamaño considerable, los cuales fueron adquiridos en su mayoría de la comunidad del pueblo de Tlalmanalco. Para fines del siglo XVIII, esta propiedad concentraba una extensión de 26 y media caballerías y un sitio de ganado menor y otro de ganado mayor. Esto es aproximadamente 3,653 hectáreas. Sin embargo, para un siglo después, su extensión parece haberse reducido, según la tabla y los datos presentados anteriormente. La siguiente hacienda es la de Axalco. En el primer registro sobre esta propiedad se remonta a 1591, cuando el virrey Velasco hijo otorgó una merced a Julián López de Gaona, quien se encargó de refrendarla. Otra merced fue concedida en 1608. El beneficiario fue Alonso Pardo. Como esta propiedad no había adquirido tierras de forma ilegal, en 1643, el alcalde mayor de Axalco solo confirmó la finca, entregando sus respectivos títulos de dominio y propiedad a su entonces dueño. Durante la confirmación se señalaron los límites de la propiedad, los cuales eran el cerro de Techichilco, por el sur lindaba con el pueblo de Juchitepec y por el oriente con la hacienda de la Asunción. En 1726, la finca contaba con ocho caballerías y dos sitios de ganado menor. Solo seis años después, cuando la adquirió Luis de Naranjo, la propiedad ya registraba 22 caballerías. El último documento no especifica cuál fue el medio utilizado para expandir los dominios de la propiedad, pero es posible que haya sido a través de la compraventa. Este tamaño no varió durante los años siguientes, pues los mapas de fines del siglo XVIII concuerdan con los planos de principios del siglo XX. Otro ejemplo es el de San Martín de Los González. Esta hacienda la constituían tres unidades, una de temporal y tres de riego. Para 1730 comprendía tierras del corredor de Chalco y Ixtapaluca, pero la mayor parte la poseía en la ladera del Ixtaxíhuatl. Sus posesiones comprendían tierras compradas a indios y españoles arrendadas de la comunidad de Coautlalpan, quizá posteriormente arrebatadas o compradas, ya que para principios del siglo XX Coautlalpan no contaba con patrimonio sobre tierras. Algo similar sucedió con la hacienda de Atoyac de 1572 a 1585, en un momento de crisis demográfica, Pedro Calvo aprovechó la coyuntura para comprar la estancia de Techichilco, muy cerca del cerro de Cocotitlán y otras entre La Pala y Metla. Durante el siglo XVIII y toda la siguiente centuria, esta hacienda enfrentó constantes pleitos con el pueblo de Cocotitlán. Esto permitió constatar que desde el siglo XVIII su tamaño no cambió, tal como parece haber sucedido con la hacienda de Axalco. Las haciendas cuyo tamaño lo habían conseguido a costa de la invasión había sido Chiconquiahuit, ustedes la pueden apreciar en esta parte, sobre tierras de Tlalmanalco y Temamatla. El rancho de Nepantle había invadido tierras del pueblo de Tepetlixpa. En 1721 San Francisco Centralpa aludía a la invasión de tierras comunales por Antonio Tamaris, dueño de la hacienda de Centralpan. Otra situación similar vivían los naturales de Juchitepec, pues al igual que Chalco estaban rodeados por haciendas como la de Tlajomulco, Retana y Tequimilco. Con esta última tuvieron un pleito que inició en 1741 y terminó en 1745. se puede observar en este mapa este pleito cuando el fallo resultó en contra del pueblo perdiendo cerca de 155 caballerías, una dimensión verdaderamente enorme. Años más tarde estas tierras conformaron la hacienda de mayorazgo nombrada así porque se vinculó al título y propiedades de la familia Cotera y Rivascacho, una de las más ricas de la Nueva España y de las más prominentes también todavía durante el siglo XIX. Finalmente, tenemos el caso de un pleito entablado en la década de 1860 entre la hacienda de San Pedro Mártir y el pueblo de Amecameca. Este es el único caso presentado después de las leyes de desamortización donde el régimen de propiedad comunal da paso a la propiedad privada. Sin embargo, el pleito terminó a favor del pueblo de Amecameca y aunque el propietario de la hacienda presentó un mapa levantado con el pedazo de bosque, sus títulos no coincidían con dicha información, así el fallo fue a favor del pueblo. Amecameca fue de los pocos casos que pudo conservar sus tierras desde el periodo colonial, las cuales a principios del siglo XX abarcaban un área de aproximadamente 8000 hectáreas. En conclusión, ya para ir cerrando esta presentación, para el siglo XIX las haciendas habían acaparado poco más de 600 kilómetros cuadrados del distrito de Chalco. Si pensamos que este tenía un área de cerca de 1600 kilómetros cuadrados, es notorio que más de un tercio de la tierra estaba en manos de los hacendados. Si descontamos el espacio correspondiente a las montañas y sierras, las comunidades y pueblos poseían menos de una cuarta parte de la región de los volcanes. Sin duda, como se ha demostrado, existieron contrastes. Algunas haciendas mantuvieron sus límites desde el siglo XVIII, otras aumentaron relativamente poco y otras concentraron sus dominios con la anexión principalmente de otras fincas, tal como sucedió con la hacienda de Actopan, la cual pueden ustedes observar en este mapa, cuyo patrimonio concentró las tierras de otras unidades como Atempa y el rancho de la pastoria. También es notorio que en la parte austral del despojo de tierras a los pueblos fue más pronunciada que en el norte del distrito, pues los pueblos de Ozumba, Tecalco, Chimalhuacán y Tepetlixpa habían quedado cerrados por las haciendas de Actopan, Guadalupe y Atlapango. En el norte, la compañía, la hacienda de la compañía, además había sumado el rancho de Jico y este se apropió del lago que en el siglo XVIII formaba parte de los bienes de comunidad del pueblo de Chalco. Al final, esta explicación puede ayudar a entender cómo este problema de la tierra incidió en varias zonas más que en otras en el levantamiento armado de 1910. Con esto concluyo, muchas gracias y cualquier duda o comentario déjenlo abajo en los comentarios para poder leerlos. Muchas gracias. Gracias.